Solitaria Solitaria camina la vecina La gente se pone a murmurar Dice que tiene una pena Dice que tiene una pena y se hace llorar A esta nena preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa al mundo su real majestad Pasa camina los mira sin ver jamás La divina tiene pena y dolor La divina no conoce el amor A esta nena preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dice que aquí ya vino y se fue Dice que pasa la noche llorando por él Más información www.microsoft.com La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Altamera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dice que hace ya que no es después Dice que pasa la noche llorando por él Dice que pasa la noche llorando por él Dice que pasa la noche llorando por él